Baila palomita, baila Baila palomita, baila En un invierno despertar, vuelve la luz En un invierno despertar, vuelve la luz No se pudo contener Y un chiquito, como que toca Con un chiquito y solo de tu mar Va a tirar donde la bubba Baila palomita, baila Baila palomita, baila Baila palomita, baila palomita Baila palomita, baila palomita La Loma, voy a bailar